Chivas Rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara Se enfrenta a los Pumas Señores, antes de dar inicio con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara Vencerá a los Pumas Y vámonos, porque es sábado Sabadito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara Buscarán aprovechar su condición de local Cuando reciban en cancha del Estadio Acron Al equipo de los Pumas Este sábado a las 7.5 de la noche Recuerden, tiempo de México Así es señores Vaya partidazo se nos viene Personalmente, diría que es el partido de la jornada Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara El equipo de las Chivas Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos Vienen de jugar entre semana Vienen de visitar al equipo de Necaxa Y en esta ocasión amigos Después de que las Chivas Iban invictas a algunos partidos Las Chivas ante Necaxa Terminaron por perder Terminaron por caer Un gol a cero Así es señores Las Chivas Después de varios partidos Iban con paso perfecto Inclusive después de haber conseguido Su pase a los octavos de final En la Conca Champions Y bueno Finalmente terminaron por perder Pero amigos En esta ocasión Ante el equipo de los Pumas Buscarán aprovechar su condición de local Y sobre todo Buscarán sacar los 3 puntos Pumas por su parte Los Universitarios Los dirigidos por Gustavo Lema Vienen de jugar entre semana Ellos vienen de enfrentarse Ante los Rojinegros del Atlas Y en esta ocasión amigos Terminaron por empatar Terminaron por dividir puntos Quedando el marcador 0 a 0 Señores Mi pronóstico para este partido Siento que va a ser un partido Bastante parejo Por lo que amigos Un 2 a 2 Es mi pronóstico Para este partidazo En la tabla general Encontramos al equipo De Guadalajara En la novena posición Con 12 puntos Mientras que los Universitarios Encuentran en la tercera posición Con 15 unidades Y bueno amigos El partido entre el equipo De las Chivas Rayadas Del Guadalajara Y el equipo de los Pumas Correspondiente A la jornada número 9 Lo podrá seguir por la Amigos Como sabemos Los partidos De las Chivas Rayadas Del Guadalajara Son llevados a ustedes Por la señal de tu DN Que en este caso Viene siendo El canal 5 Mucho ojo amigos Que este partido Va por televisión abierta Y si tú tienes Megacable Lo podrás estar viendo Por el canal 105 De Megacable También Bien streaming Lo puedes ver Por la señal de VIX Y por la señal De Chivas TV Y como ya se los dije Dará inicio A las 7.5 De la tarde De los